El hombre Benito tiene apenas que un día haber llegado, él tiene que tomarse sus días para definir si alguno de los tres que estamos en el cuerpo técnico de asistentes le va a acompañar a él o no, ¿verdad? Entonces, hasta el momento, para los 90 minutos por allá, vamos a estar aquí presentes los tres, ¿verdad? Pero habrá que esperar a ver si él va a contar con los tres o va a dejarse uno o dos, o sea, ya en el transcurso de los días yo creo que él va a definir a él. Primero que todo y lo normal, ¿verdad? Que es profesionalismo, que se llegue con alegría, que se llegue con motivación a los entrenamientos porque vea como se entrena, se juega, ¿verdad? Entonces, que se ponga mucha atención a las correcciones que él hace a uno o a otro jugador primero para ganar tiempo, para no estar en la repetición constante y pues a ir ganando tiempo. El equipo está tirado, volcado hacia la gente joven, ¿verdad? La mayoría son jóvenes y pues ya tienen que asumir el reto, asumir la responsabilidad de agarrar las riendas del equipo en el momento que se les toque, ¿verdad? Que se les solicite. Es parte del proceso, ¿verdad? De lo que se busca, darles minutos, darles seguimiento a todos estos muchachos para que puedan jugar y desarrollar el puesto. No, ya es que es muy poco. No, no se ha hablado mucho porque solo un entrenamiento tenemos, solo el del martes en la noche, que fue lo que estuvo. Y pues es muy poco, ¿verdad? Es muy poco. Hoy hay una charla muy, en términos muy generales, sin profundizar mucho en movimiento ni nada. Y yo creo que conforme van pasando los días, él va a ir ya profundizando más en lo que él pretende y quiere el equipo. Nadie puede decir que los jóvenes no puedan asumir el reto, ¿verdad? O que puedan llegar sin sacar adelante esta tarea. Entonces, solo el tiempo irá, si se ocupan o no se ocupan. Si viene algún refuerzo, sea joven, porque ahí trajimos un muchacho joven, dos muchachos muy jóvenes, ¿verdad? El caso Martínez y el caso Córdoba, que son refuerzos del equipo, pero son jóvenes. Ya, y si son jóvenes, ojo, son de experiencia. Y lo que vienen a sumar, bienvenidos el que venga. No, que acuerpen el equipo. Yo creo que esta nueva junta directiva, este nuevo cuerpo técnico, vienen con una ilusión muy grande. No solo de darle un proceso a los muchachos jóvenes, sino también de llevar a la Liga Partida de la Valencia nuevamente a Mujer.